10 y 47 llega a nuestra mesa de trabajo el señor Fernando Meire, es jueves, lo esperábamos ansiosos para conocer la historia, la biografía de hoy. Hola, Fernando. Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Vamos a repasar un poco de historia nacional, si les parece. Sí. Y esto viene a colación de las elecciones legislativas que serán este próximo domingo. Y en base a ello hablaremos de un personaje que mucho tiene que ver, casi todo tiene que ver, para que nosotros vayamos y sufraguemos, sobre todo los hombres mayores de 18 años, este próximo domingo. ¿De quién hablaremos? De Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús. Milani. Saez Peña. No, Saez Peña. ¿No dice que se llama así Milani? Hay muchos personajes de esta época que les ponían, no sé por qué, 14 nombres. Imagina sus documentos, bastante complicados para escribir. Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús, Saez Peña, o Roque Saez Peña, como lo solemos conocer. Nació el 19 de marzo de 1951 en Buenos Aires, hijo de Luis Saez Peña, de quien hablaremos en un ratito, y de Cipriana Laite. Venía de una familia de partidarios de Rosas. Sí, Laite es un apellido bastante... es un apellido tan común de González. Sí. Pero la plata es mucho, Laite. Sus dos abuelos, tanto el abuelo paterno, Roque Julián Saez Peña, como su abuelo materno, Eduardo Laite, habían sido diputados durante el gobierno y partidarios de Rosas. Roque Saez Peña cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1874 fue capitán del Regimiento Segundo y ascendido a segundo comandante de las Guardias Nacionales, cargo del que pidió ser relevado para continuar con su carrera de abogado. Y se doctoró como abogado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1875. Vamos a repasar, como decíamos, un poquito de Historia Nacional. En 1874, en las elecciones legislativas, participa Mitre por el Partido Nacional y Alcina por el Partido Autonomista. Mitre gana esa elección, Alcina, resigna lo que sería su posterior candidatura presidencial, proponiendo a aliarse a su rival, a Mitre. ¿Qué es lo que sucede? Se forma el Partido Autonomista Nacional en 1876, por el que comienza a militar Roque Saez Peña y ese mismo año es elegido como diputado en la provincia de Buenos Aires. Adolfo Alcina, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los tantos que nos llegó a presidente. Exacto. Y también vicepresidente de Sarmiento. Vicepresidente de Sarmiento. Al año siguiente, en el 77, comienza, como siempre, que hay en los partidos políticos, lo vivimos ahora también, internas. Internas. Internas entre ellos. Internas, que hace que se funde una rama del Partido Autonomista Nacional, que es el Partido Republicano, que lo funda Roque Saez Peña junto a Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle e Hipólito Yrigoyen, entre otros. Todos los que se fueron después a armar la Unión Cívica se fueron a armar el rey calico, digamos. Exacto. Esto ya empieza a mostrar cómo era la ideología de Roque Saez Peña. En ese partido empieza a haber una voluntad de instituir ideales democráticos. Dentro del partido hay asambleas, hay órganos de debate político. Recordemos en aquel entonces qué era lo que sucedía, para poner un poco en contexto. El partido reinante del Partido Autonomista Nacional, el Partido Autonomista, era quien gobernaba. Se hacían elecciones, las elecciones eran controladas por el partido, eran con voto cantado. Casi que quien estaba en la presidencia elegía a quien era su sucesor. Para resumir, porque no permitían la competencia, no había elecciones abiertas. La democracia estaba verdaderamente bastante complicada por aquel momento. Muere Alcina. Rompen con el Partido Autonomista de Mitre. Y la alianza con el presidente Avellaneda le da fin a este partido republicano que solo duraría un año. Y Roque Sáenz Peña decidía abandonar la política, renuncia a su cargo. Y aquí comienza una particular historia de Sáenz Peña. Porque en 1879 se desata la Guerra del Pacífico. ¿Qué fue la Guerra del Pacífico? Una de las tantas guerras entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por el otro. Esta guerra duraría hasta el 83 y dejaría más de 20.000 muertos y otros tantos heridos. La Guerra del Salitre, imagino. Exacto, sí señor. ¿Es esa? Exactamente. También siempre está el pedido de Bolivia por la salida al mar en todas las guerras históricas entre Chile y Bolivia. Roque Sáenz Peña se encuentra, un año antes de que comience la guerra, a los 27 años, con una amiguita suya de la infancia. Nos encontramos, amiguitos de la infancia. Ya no eran tan infantes. Ya no eran tan infantes, nos queríamos muchos de chiquito. Se enamoró perdidamente de ella. Pero su padre no quería que esté con ella. Por Dios. Viste que siempre los padres se metían en el problema. Sin embargo, ellos igual llevan adelante su romance, tienen una relación muy fuerte. Hasta que el padre de Roque Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, como dijimos ya hablaremos de él, le confesó que esa niña era su hija. ¡No! Es decir, que los dos amantes están enamorados. Eran hermanos. Eran hermanos. No, Roque. De distinta madre. De distinta madre. Pero del mismo padre. Cuando Roque Sáenz Peña se entera de esto, deja una carta a sus amigos diciendo que decide morir. Y para ello, se fue a la guerra con Perú. Se enlistó en el gobierno peruano, se escapa de la Argentina, se va a Lima, y es nombrado comandante en jefe del ejército peruano para morirse. El tipo quería morir. Deja una carta a sus amigos diciendo que iba a una misión suicida, prácticamente. Bolivia y Chile pierden la guerra contra Perú. El ejército chileno captura a Sáenz Peña, lo lleva a Santiago, lo somete a un consejo de guerra, y luego es liberado gracias a la intervención del gobierno argentino y a la influencia de su familia, por supuesto. Un periodo pesado. La participación política muy fuerte. Vuelve a la Argentina y por haberse enlistado en el gobierno peruano, le habían quitado la nacionalidad, la ciudadanía argentina. Sin embargo, el Congreso de la Nación le devuelve la ciudadanía y se marcha a Europa a incorporarse a la masonería que hace el 14 de marzo de 1882. Vuelve de Europa, funda un diario, el diario Sudamérica, con ideas muy latinoamericanistas, contrarias en gran parte, y lo funda junto a Carlos Pellegrini para contrastar con Dardo Rocha, para tener una herramienta de respuesta a los ideales de Dardo Rocha, como sabemos, muy pro-europeo, digamos, y que no tenía muchas intenciones de dialogar internacionalmente con nada que no sea Europa. El 4 de febrero de 1887 se casa con Rosa Isidora González Delgado, su esposa hasta el fin de los tiempos, y es nombrado embajador de Uruguay en 1887. Y aquí comienza tal vez la segunda parte de la historia, y una cuestión muy interesante. En el 91 fundan el Partido Modernista, que es creado por el gobernador de Buenos Aires de entonces, Julio Costa, que buscaba una renovación institucional y política que ya parecía inminente por cómo venía reclamando el socialismo, el anarquismo. Yo sabía que el gobierno de Guzmán es Selman, ya había sido la revolución del parque del 90, ya se había separado la Unión Cívica en la Unión Nacional y Radical. Estaban los levantamientos de los radicales pidiendo las elecciones democráticas, y algo que parecía no aguantar más, el Partido Autonomista Nacional. En las elecciones de 1982, para 1892, perdón, él se perfilaba para ser el candidato del partido, y su candidatura amenazaba con quitarle el poder al Partido Autonomista Nacional, dirigido en aquel entonces por Julio Argentino Roca, un hombre de muchísimo poder. Para dificultar la candidatura de Roque Sáez Peña, Bartolomé Mitre, su gran rival y líder de la Unión Cívica Nacional, con el aval de Roca, dice, bueno, ¿cómo hago para que este tipo no gane las elecciones? Voy a poner un candidato que le pueda hacer mucha fuerza. Es una de las jugadas más brillantes desde el punto de vista político, pero maquiavélica, siniestra, pero... ...de Argentina, brillantes. Pensada brillantemente. ¿Qué decide hacer Mitre? Pone al padre de Roque Sáez Peña, a Luis Sáez Peña, como candidato a presidente por la Unión Cívica Nacional, de tal manera que su hijo no tenga chance de participar en contra de su padre. Entonces, Roque renuncia a su candidatura, da muerte al Partido Modernista, desaparece el Partido Modernista, y Luis Sáez Peña designa a Roque, una vez que es electo presidente, como el jefe del Regimiento de Guardias Nacionales. En junio de 1892, se incorpora como senador a la Cámara de Senadores, pero al poco tiempo renuncia para retirarse de la vida pública. Por tercera vez, se retira de la vida pública. Una vez, cuando se fue a Perú, otra vez, cuando se enteró que salía con la hermana, decide ir a que lo maten a Perú. No lo matan. Vuelve. Se mete en la vida política, otra vez empieza a ir mal, su partido no logra lo que él desea, se va de la vida política, y cuando su padre lo nombra senador, otra vez, se retira de la vida política. ¿Te da gente cuenta que la mujer de Roque no le habló nunca más, cuando se anunció públicamente, no le habló más al padre, a su suegro? A su suegro. A Luis Sáez Peña. No tenía una buena relación. Era una mujer de muchísimo carácter. Estuve indagando un poco en la biografía de ella también, y era una mujer de un carácter tremendo. En 1902 se divide el Partido Autonomista Nacional, se divide con muchísima fuerza, digamos ya había divisiones internas. Por un lado los autonomistas nacionales, 1902, presencia de Roca, querían mantener el fraude, los autonomistas nacionales, los autonomistas seguían a Pellegrini, que muy influidos por las ideas socialistas, por las ideas radicales, buscaban una renovación política. En 1906 mueren muchos grandes personajes de la política. Repasemos. Bartolomé Mitre, el entonces presidente Emanuel Quintana, Carlos Pellegrini, y Bernardo de Irigoyen. Es como un quiebra. Es como un quiebra absoluto ese año. Caen determinada cantidad de líderes. Y qué sucede? Sáez Peña queda muy bien posicionado como para ser el heredero de Pellegrini. Y además tenía muy buena relación con el nuevo presidente, que era José Figueroa Alcorta. Sí. Es el... La leyenda dice que era un hombre que no traía la buena suerte. Que no, sí. Que hay que... En algunas partes hay que azarlas. Él es enviado, Roque es enviado, por esta buena relación, como delegado argentino para las cuestiones diplomáticas, todas, en España, Portugal, Italia y Suiza. Va al casamiento del rey, entre otras cosas, como delegado argentino, así que empieza a tener mucho peso en la política. Y estando en Roma, se entera que es el elegido para candidato a presidente de la República para las elecciones siguientes, que serían en 1910. No hizo campaña, no hizo campaña política porque él estaba como embajador de Roma y en aquel momento no necesitaba campaña política. No necesitaba porque las elecciones todavía no eran claras. Las elecciones además eran indirectas, se votaban electores. De los 300 electores que se debían votar, 265 votaron a su favor. Esto representa el 99,6%. Estos chicos, muchos chicos jóvenes, vos y muchas demás, no lo han vivido. Vos votaste, votaste directo. No, exacto. Yo siempre elección directa. Yo llegué a votar elección indirecta, para que vean hasta cuándo estuvo en la Argentina. Yo llegué, se quedó afuera en la reforma en el 94. Yo voté elección indirecta, en la primera vez que voté presidente, voté indirecta. Ajá. En el 99. En el 94 se modificó. Se modificó en 1994. De los 3. Vos elegías electores. Electores, claro. Como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos todavía. Claro. De los 300, votaron 200.000 personas, más o menos, en esas elecciones para presidente. 265 lo votaron a Roque Sáenz Peña por el Partido Autonomista Nacional. Uno votó a Adolfo Conte por el Partido Liberal. Es decir, casi abarrolladora. Porque el elector podía votar a una que no estaba conservada cuando el candidato presidente. Exacto. Exacto. Están muy divididas las... Las boletas decían voto por los electores que votó Chirito, ¿no? Que votarán por la fórmula y te pareció la fórmula grande. La fórmula ríos. Claro. Unos días antes de asumir como presidente se junta con el entonces presidente saliente Figueroa Alcorta, con quien tenía muy buena relación para ver cómo iba a ser el traspaso de mando, y con Hipólito Yrigoyen, el líder del radicalismo que se compromete ante el futuro presidente Roque Sáenz Peña a dejar la vía revolucionaria que venían adoptando con los tres grandes levantamientos que se dan a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y el presidente le garantiza proclamar una ley electoral. Cuando Sáenz Peña se convierte en presidente, y acá me ayudará su memoria, se convierte en el primer y único hijo de un expresidente en ser presidente. Fueron los únicos padre e hijo en ser presidente. El hijo de Roca fue vicepresidente. Puede haber quedado alguna vez en ejercicio de la presidencia cuando el presidente fue al baño, pero... presidente, presidente, electos solo fueron Luis Sáenz Peña y Roque Sáenz Peña. Sí. Asume la presidencia el 12 de octubre de 1910 y apenas asume, hace remodelar la Casa Rosada y la hace su residencia. Fue el único presidente de la historia argentina que residió en la Casa Rosada. ¿Por qué? ¿Qué cómodo para inaugurar? Sí, tenía muchos problemas de salud y entonces andar a carreta en carreta de un lado para el otro de su casa a la presidencia no le quedaba muy cómodo, entonces se hace acondicionar... Cuando yo sea presidente voy a vivir en la Casa Rosada. Igual no voy a hacer. Pero les aviso. Qué recómodo para ir al laburo. El tema es que vivís en el laburo también. Vivís todo el día dentro del laburo. Pero va a ser enojota. Va a ser enojota. Hizo nuevos salones, hizo un comedor, hizo un escritorio, dormitorios, etc. Y durante su mandato, cosas que han quedado acaso en el olvido por la trascendencia de la ley electoral, inauguró el primer subte de Buenos Aires y se terminó la estación de retiro durante la presidencia. Pero... Pensemos que la capital federal era todavía un territorio nacional. Sí, señor. No era como ahora un territorio autónomo. No era autónomo. Era parte de la capital federal. Era parte del territorio nacional. Exacto. El principal objetivo, sin duda, era la sanción de la ley electoral. El voto hasta entonces, como dijimos, era cantado, en voz alta, por lo que la única posibilidad de la libertad electoral era el voto secreto por medio de boletas en sobrecerrados. Y para que a nadie se le impidiese votar, lo hizo obligatorio y universal. Universal entre muchas comillas, porque no votaban los inmigrantes y no votaban los inmigrantes que tenían un gran porcentaje de la población nacional y las mujeres, por supuesto que tampoco, hasta el 50 y pico. Por eso, se utiliza como... ¿De dónde sacaban un padrón electoral? De hombres mayores, argentinos... Del enrolamiento. Del servicio militar. Del servicio militar. Exactamente. ¿Sabes Peña presenta...? ¿Por qué llamaba libreta de enrolamiento? Porque te enrolabas... Exactamente. De ahí es que sacan el padrón electoral del padrón militar. ¿Sabes Peña presenta el proyecto de reforma de legislación para la ley del voto al Congreso? He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario quiera el pueblo votar. Es lo que dijo al presentar la ley. El encargado de llevar adelante el diseño y la defensa del proyecto fue quien era entonces el ministro del Interior que es Indalesio Gómez. Por supuesto, muchísima oposición por parte del Partido Autonomista Nacional al que él mismo pertenecía, por otra parte. Tras un mes de debate en la Cámara de Diputados y una semana en el Senado la ley Sáenz Peña fue aprobada y promulgada el 13 de febrero de 1912. La ley 8871. 8871, pero... No se olviden nunca ese número. Es. Ah, esto lo he estudiado. Me encanta. Pero es la ley Sáenz Peña. Es la ley Sáenz Peña. Es la ley Sáenz Peña. La ley, por supuesto, fue un avance importantísimo para la democracia nacional. Decíamos, no votaban las mujeres y los extranjeros, pero todos los hombres mayores de 18 años estaban habilitados a votar y la primera prueba de la ley en funcionamiento fue en una elección provincial. Fue en la provincia de Santa Fe intervenida por el gobierno y se proclamó la Unión Cívica Radical por primera vez al frente de unas elecciones y las primeras elecciones presidenciales bajo Estelaí fueron en 1916. Había un millón doscientos mil votantes habilitados y votaron setecientos cincuenta mil. Hoy habíamos dicho Yacin Roque no lo pudo ver. Yacin Roque de la Recoleta de Buenos Aires fue uno de los tres presidentes que murió en el cargo. El primero lo mencionamos hace un ratito Manuel Quintana el otro fue Perón y Saez Peña fue el que luego de tener relaciones con su hermana irse a Perú dejarla la vida política tres veces durante su vida hace una ley que hoy nos permite pensar en que el domingo tenemos que ir a sufragar por lo menos los hombres mayores de 18 años estamos avalados por Saez Peña. Me encantó nunca lo había hablado sobre Fernando así que tiene mucho azar está entre me gusta mucho la historia argentina y Roque de Saez Peña está entre mis cinco personajes favoritos de la historia argentina sin dudas es un hombre que sin dudas le dio la espalda a su partido podríamos decir en pos de una verdadera convicción exactamente un tipo que le resultaba mucho más cómodo quedarse donde estaba si podría no haber hecho nada y hubiera sido presidente igual hubiera tenido poder igual hubiera vivido muy bien igual y se metió en dos millones de espelotes en virtud de lo que él pensaba que estaba bien aunque a él no le conveniera exactamente eso no hay mucho en la argentina escuchaba a alguien decir su vicepresidente estaba totalmente en contra de él ha sucedido en la argentina que me imagino el último caso me imagino el último caso de Cobos con el Kirchneri por ejemplo sin embargo Victorino de la Plaza apoya por la convicción de su presidente digamos apoya también la instauración de la ley electoral un personaje que sin duda algo ha hecho por la historia argentina indudablemente me encantó la historia Fer, gracias hasta el jueves que viene señor señor o sea no sé nos vamos a hacer pausa ojalá que se haya gustado a ustedes también esta biografía que nos trae Fernando Meli cada jueves con personajes tan distintos uno del otro que vuelve realmente apasionante la columna 11 y 6 minutos